¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y como todos los episodios primero de todo bajar el volumen para no quedarnos sorditos y pues eso, nos quedamos sin rupias por la estafadora esa de la tienda de los Bunchus que nos quería estafar y nos cobró un montón de rupias, vale, tenemos 30 así que toca reponerse económicamente un poquito y no sé si reintentarlo o dejarlo para otro día y me di cuenta, ahora que estoy pensando, de que primero de que primero what the fuck iba a decir, claro me desconcentro, te pones a hacer cosas y claro pasa lo que pasa de que primero teníamos las esmeraldas puestas en el templo del tiempo pero ¿qué pasa? que no tenemos canción del tiempo, entonces en canción del tiempo de Zelda o lo que haga falta poner ahí se nos chapa el chiringuito pues no vamos a poder hacer la gran cosa, no sé si hicimos el tema del castillo de Zelda o del castillo de Hyrule, como lo quieras llamar y pues no sé si estará todavía la niña allí sí, sí, porque tenemos la letra de Zelda, entonces seguramente la niña del del Rancho London va a estar aquí así que vamos a ella, vamos a ella por cierto, ¿cómo está yendo la serie? no lo sé yo estoy grabando esto de seguido y espero pues que el mensaje haya calado a vuestros corazones y pues que entendáis un poquito el tema de que quiero colaborar con con empresas porque esas empresas son las que pueden en realidad hacer sorteos para los suscriptores porque claro de esas cosas se encargan las compañías es tema de marketing y esas vainas nada malo por cierto, hay que añadir y aquí no está la niña no me creo no me creo que no esté... claro, es de noche, ¿cómo va a estar? aquí conseguimos el corazón no tenemos boomerang para conseguir aquella vaina que veis ahí arriba entonces como que nos largamos de aquí what the fuck pues nada, vamos a los bosques perdidos ¿a qué? a perdernos, yo que sé sé que había por allí unos cuantos estafadores, digo Deku que a lo mejor nos venden algo guay pero no tenemos rupias y las rupias se farmean con con la puerta de de la ciudadela de Hyrule abierta entonces esto más fuck it bueno, never mind poquito a poco imagino que algo de lo que haya por hacer nos dará la canción del tiempo porque esto tiene unas lógicas vale que está randomizado pero se randomiza con las normas que tú quieras si tú eres un pro haciendo glitches atravesando paredes haciendo saltos con la bomba y saltando muros y haciendo cosas raras pues te puedes hacer un un 100% randomizado con todo cerrado que no te importaría porque eres dios y puedes hacer un montón de cosas que el resto no puede de ahí que seas un pro aso del Ocarina of Time en la primera serie era bastante pro porque claro para traeros cosas chulas y glitches chulos pues me miraba tutoriales y todo eso pero esos tiempos ya han pasado de todas formas cuando estaba haciendo los pasos que hicimos en la primera serie yo viendo esos gameplays me quedaba con el culo torcido así que si eres nuevo en el canal y te está gustando esta serie pues si ves que en una semana no subo episodio de esta serie no tienes excusa para no ir a verla porque está bastante chida ahora bien yo entiendo que no tenga la misma calidad de audio vale porque ahora tenemos un micrófono que no es que sea bueno porque para que sea para que se me escuche así mejor dicho hay que hacer mil virguerías y utilizar programas externos para potenciar lo que es el tema de de que se me escuche más fuerte y todo eso pero bueno ni tan mal vale vamos por aquí porque sé que la canción de Saria era bastante gratuita de conseguir y aquí había agujeros como es obvio entonces hay que aprovechar gente esto ya es un ofertón vale no sé que estoy haciendo vale que se me estaba cambiando ahí algo en el programa y a lo mejor ni me escucháis si me escucháis si sois unos cracks todos vale no sé a dónde estoy yendo igual me estoy perdiendo un poco si estamos volviendo para atrás es que claro estas cosas del programa pues desconcentran gente es lo que hay vale caliente caliente que me quemo paso que voy ardiendo rubius no seas malo wey vale agujerito y pues eso está está chido vale me como las hostias porque porque no tengo el escudo de Q os acordáis que me lo quité en el episodio anterior porque tenía miedo a que me lo quemen los murciélagos y lo dicho si tuviese 600 rupias 900 como empiezan muchos pros así de speedrun con todas las rupias a tope me voy a tomar por saco ahora me quedo sin rupias para comprar al otro vale pues nota mental volver aquí ponerme el minuto exacto por favor en los comentarios para regresar aquí y creo que la hemos liado si la hemos liado por supuestísimo ah faltaría más ahora claro el otro de Q que me vende que me vende el otro de Q alguien lo sabe yo tampoco me siento un poco como en el castillo de Gano sin tener por qué también os lo digo y este no sale esto ya lo hicimos no pero bueno no vale prevenir que jurar eh por qué se mueve eh what the fuck que ha pasado con el audio no hay audio no escucho que ha pasado what the fuck por qué pasan esas cosas what the fuck espero que vosotros si que lo escuchéis vale podríamos ir a donde los Goron pero es que quiero ir primero a donde Saria a ser posible sin gastar todas las bombas sé que me estoy perdiendo vale de ahí que se llamen los bosques perdidos gente porque claro todo lo suyo sería avanzar hacia el norte y a tomar y a tomar por culo pero no es tan sencillo por aquí debería ser por aquí oh yes oh yes oh lobo hd a estos hay que darle un buen ostio en la espalda y ya está vale aquí había un bujero que yo lo he visto en las películas bueno menos mal que es un juego de las 64 y te lo cuenta como válido aquí que hay ah más lobitos why not ya está en duken bueno una rupia ni tan mal en duken ¿os acordáis el final contra Ganondorf que fallé dos ataques de esos esto sí que lo quiero recoger gracias las piedrecitas oh bunchus we got the bunchus been man got the bunchus got the bunchus thank you so much and yeah no sé no sé qué nos venderá ya me he quedado con la cosa del DQS malditos DQs estafadores vale aquí ¿cómo sobrevivo? bueno no pasa nada ¿no? tenemos defensa defensa de la buena te parto locico DQ soy más rápido que Superman chavales aquí arriba sí que había también más agujeros pero imagino que podría la vuelta ¿no? 20 rupias necesito rupias gente vale vamos a ver a Saria ah stop it stop the bullet vale voy a quitar el ratón de la pantalla porque canción del tiempo vale lo tenemos lo tenemos gente vamos a hacernos grandes vamos a viajar en el tiempo nos va a crecer la tula vale ahora el dilema es los agujeros de aquí donde estaban aquí había uno es que claro a saber hay piedras spoiler que las voy a leer por cierto nada no no te vayas vale nos aumentan la la billetera de las rupias con 40 esculturas no con 40 tulas no con 40 esculturas aquí había agujeros es que claro no me acuerdo eso es trampa pues así es como se gastan bombas a lo tonto gente igual aquí en plan aquí una y aquí otra no pues nada yo desisto aquí ya hemos puesto aquí no sé pues nada así es como se malgastan las bombas gente teníais algún tipo de duda pues la resuelvo yo sé que por ahí había un nada o algo yo que sé vale 5 rupias ni tan mal ahora sí vamos a ir primero al tema de los goron perdón bueno a ver si puedo entrar aquí si cuela que a lo mejor ni cuela hablar con don Deku Deku que me vendes y por cuánto semillas Deku no gracias bueno misterio resuelto había otro pero no sé si necesitaba campeones de rubia o de saria Iron Man vamos a hacer el recorrido desde el principio porque si no me voy a perder pero bueno ni tan mal ¿no? piripim 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 pues eso después de daros la charla en el episodio anterior espero que todo esté yendo mejor ¿por qué lo repito en tantos vídeos? bueno la sencilla razón de que no todo el mundo se ve todas las series como es obvio vale me dijo Ezequiel que estará gozando este episodio que Algoron que hay por aquí dando vueltas hay que hay que hacerle explotar justo debajo de un techo que hay ahí al fondo este techo de aquí entonces si yo hago así ah fuck algo así pero cuando pase por aquí debería darme un objeto entonces eso es lo que vamos a hacer pero me voy a quedar sin bombas y quedarse sin bombas no es bueno gente es un poco gorongerudo el rollito ¿no? que viene que viene hay un par de bombas más vale que sobre que no que falte vale pick no maldito maldito mira si en la zona si en la zona de por aquí abrimos toda esta vaina what the fuck hazle caso a tus suscriptores y llevan razón en fin que claro como hicimos dos series esto explotará vale no tenemos bombas eh gente cuidado a ver que nos venden bueno si oh bueno ni tan mal hemos repuesto ahí cinco bombas vale aquí sé que había que ah claro pero no tenemos la canción de Saria o la de Zelda ya tú sabes un palo vale entonces por aquí quiero comprobar eso gente pero que claro no tenemos bombas como para hacer esa comprobación así que nos vamos a ir fuera y una vez fuera vamos a poner bombas yo he venido a poner mis bombas a ver que canción hay aquí vale eso no se va a abrir en principio no me digas no hombre no no hombre no ahora sí vale we got it entonces no yo no quiero grab quiero jump OMG ¿quieres dejar de fijar esa miércoles? OMG no quiero fijar eso por Dios oh bueno en realidad no hace falta ¿no? hacer el salto si, si hace falta porque hay un objeto ahí a ver quita goron gordo a ver es que claro por mucho que haga así va a poner grab o no quiero grab leches esto lo que quería oh oh un poquito de escama te gustará ya podemos bucear un poquito gracias tenemos tres bombas hay que usarlas sabiamente gente no van a ser suficientes como para pasarnos el templo también os lo digo pero bueno vamos a poner una aquí y aquí creo que no había cofre va a ser gasto tonto necesitamos bombas eso no lo voy a coger o si a ver si ja me la sabía una más y tendríamos las suficientes como para el primer premio o recompensa de los señores que están un poquito in the fucking shit porque están transformados en la gana hay teorías sobre esa familia de de gente bueno de ricos millonarios dice la teoría que son ricos y millonarios que les pudo la avaricia y se les castigó de una manera un tanto cruel convirtiéndoles en arañas tengo bastantes teorías sobre eso pero bueno eso ya dependerá de de si os interesa el tema o no claro porque yo eso nunca lo sé yo por ejemplo cuando hice lo de 10 misterios que resolver en Zelda Breath of the Wild pues no tenía yo ni la más remota idea que ese vídeo iba a llegar a 70.000 personas es como que vale vale no tenemos bombas vamos a hacer el dodongo 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 skyburn vale llevamos 19 minutos lo 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 loco yo creo que vamos a hacer dodongo entero estoy motivado vale luego de esto quiero grabar un poquito de otra cosa es que claro lo de siempre no que intentas traer todas las series a la vez y al final no traes ninguna bueno si se trae pero no todas al mismo tiempo a lo mejor cuando suba otro episodio de de Wind Waker la gente va a decir bueno y esta serie de que iba y es normal y natural vale tenemos Bunchus lo cual no me desagrada es como una alternativa una opción B esta es que esta mazmorra se hacía mejor con Link adulto os preguntaréis por qué pues porque salta más y ahora no tenemos bombas para intentar hacer el super salto con este que de todas formas no lo he practicado me encantaría practicarlo pero claro tendría que hacerme yo una partida personal por ahí y hacer pruebas que hay gente que te lo hace en un momento te haces así ya está ¿qué ha pasado? no lo sé vale eso no no lo voy a levantar en la vida es que claro andan andan darán los guanteletes aquí que hay ah vale o sea en el volcán tenemos lo que es el tema de la ocarina del tiempo pero ya sabéis que no hace falta para completar el juego entonces es un poco tontería me gusta el color de los punchos no os voy a engañar déjame en paz bicho explota explota me expló esto yo creo que en link niño no lo va a mover ni harto de vino ¿no? a ver explotas ¿o qué? 5 adultos oh bueno esto se me interesa ahí está un nuevo salto pega a este muchachote vale bueno pues décima escultura ya tendríamos para el primer premio ni tan mal ay lo debería poner en el programa sí pero que me chupa un huevo también también ¿qué haces? puja ahí hombre estate quieto bicho ¿veis? esos son los bugs que salen solos a veces pero la gente los hace adrede y sabiendo lo que hace y a ese nivel me gustaría llegar pero claro es que a lo mejor son 25 o 30 glitches los que tiene este juego y ponte tú a hacerlo ¿sabes? que claro yo he visto gente que entra al templo del bosque o o al del hielo ya sabéis que hay unos saltos que hacer que necesitas unas piedras y subirte a esas piedras para llevar a ciertos sitios y pues con el supersalto pues se suben y a chuparla voy a partir la madre voy a partir la madre voy a partir la madre ven pa' acá que te voy a destruir ven pa' acá que te voy a partir la madre como te quedas a ver el otro ¿dónde está? ven acá alizaos vos te lo voy a explicar tenemos una conversación pendiente tú y yo en la que te crujo la madre vale aquí hay jarritas las jarritas siempre es bien corazones vale había otro sitio que explorar no sé si era aquí o en aquí no es a esto se le llama dar una vuelta tonta gente aprovechar esta vuelta tonta para darle al botón de like y también para suscribirte a este hermoso canal donde traemos celda randomizer ábreme o te tiro una rata bomba oh me acuerdo de los de los bunches del hyrule warriors no este escudo no es disculpe señor deku bueno ya sabéis el tema de la pausa lenta con los randomizer métetelo por donde te quepa crook si escucháis ruidos externos bueno ya sabéis que no vivo en un monte precisamente ni en andorra o sea que es normal que escuchéis ruidos de fuera vale aquí creo que no vamos a poder hacer ni el culo bueno si el culo si pero hay que partirle la madre a esto hard looking bueno 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 me acuerdo en mayoras mask que estos bichos tenían vida para aburrir los mini totongo a ver mini totongo Me coleó con la cola Vale, we got it guys Ahora sí, tenemos palos Deku Somos Link niño No voy a intentar cometer el mismo error Que hice en la serie anterior Aunque seguramente algo raro pase Porque tenemos como que bombas limitadas En la serie anterior Me compliqué con las flechas Cuando en realidad Podríamos haber usado el fuego de Dean Y a chuparla Pero no lo hice Que claro Vosotros no sabéis que yo igual me grabo Dos o tres episodios Y ya para el segundo episodio y el tercero estoy He hecho una mierda mentalmente Vale Allí se nos desbloquea algo misterioso Así que let's go Tenemos medio templo ya Lo triste Pues que no vamos a tener bombas Para colarlas por los agujeros Así que espero encontrarme un cofre Con suculentas y ricas bombas Con salsa de bomba Es que claro Aquí Tener los guantes ayuda mucho Los brazaletes O como se llame De los goron Eso que nos da Darunia Con el bailecito Tenemos la canción del tiempo Que no se nos olvide Así que nos podemos hacer Grandes y venosos No, esto todavía no Porque hay que cruzar esta puerta Previamente A ver si con suerte Vale, no hay suerte ¿No? Ven, crack ¿Qué nos das? ¡Oh! ¡El bumerardo! ¡Bumerando! Tengo el bumerán Con esto sí que se activan bombas ¿No? O sea, yo le puedo pegar A una bomba Con el bumerán Y peta, ¿no? Lo voy a probar No recuerdo I don't know, Rick A ver Bumerán Esto nos aumenta Las posibilidades De De conseguir Skull Chulas No Pues no sé Si alegrarme Por este ítem Nos va a tocar Ir a comprar bombas Gente Esto con Link adulto Hacías así Bueno, ahora os hago Una magistral clase De lo que se haría Con Link adulto Lo cual dudo Que pase con Link niño Que sería algo Tipo así A ver Ya estamos con el fijar Ah, vale Se puede Se puede Se puede Muy claro Escucho Skull Tula Vale Esto yo creo que ya era Con el gancho largo El bumerán poco hace Ojalá una escalerita O algo Con el bumerán Creo que no se puede Esto no llega Hasta ahí Vamos Ni pagándole 500 euros ¿Veis? Eh, pero Es multicolor Ni tan mal Vale Esta sí que podemos No, no me hagas gastar Más bombas Vale Me quedan Dos bunches A ver Hijo mío No tenemos mapa No tenemos brújula ¿Qué hay en este templo? Ah, bueno Un bumerán Vale Entonces si es así Pues sí Vamos a intentar Dejar activado La vaina loca Para el siguiente episodio Porque creo que no Lo vamos a poder Terminar Por el tema De las bombas A no ser Que encontremos Diez bombitas O algo así Aparte eso Que el Don Dodongo Se nos va a chupar Unas cuantas bombas También A ver Bicho Suelta A ver Glimp Let's go You got it Vale Aquí caca Esto no será Iba a decir El traje azul De los Zora Que pudiera ser Pero que no sea el caso Vale Escudo iliano Después de haberme Gastado 80 pavos Maldito juego Ah También tenemos Lo de bucear Podríamos ir a Por aquellos Bunchos Porque eran Bunchos Lo que vimos Ahí Zora's Rider No Zora's Rider No Era el Lago Ilia Pero bueno Ya sabéis Que las cosas Con agua Son primas Hermanas Excepto la Coca-Cola Que es más azúcar Que agua Ay Que me quedo Que man Las cosas Ojalá Ojalá Esos bichos Y poder decirles Ala Estamparos ahí Que me hacéis falta Para abrir la boca Esta Y ya te vas No quieres más A ver valiente Ven para acá Te lo voy a explicar Salta Vamos Ahora tú Tengo Tengo la defensa Lo cual Me siento seguro Soberana explicación Güey Venga ven No tengas miedo Solo te voy a partir La madre Uff Se me caigo Ja Explicación Vale Continuamos A ver Que hay Caverna De Dodongo Que igual Dodongo Luego nos da Una rupia Lo cual no me haría gracia No sé a vosotros Para que aquí me salga el mapa Ah pero esto como decía Nacho Las flechas de hielo en este juego Son más inútiles Que pues eso Que los que no dejan like Vale Activamos esto Y yo creo que vamos a coger el último cofre Y nos largamos de aquí Porque primero Dodongo Seguro que nos dé Caca Las estadísticas dicen Que aquí nos han dado el boomerang Nos han dado las flechas de hielo Justo nos queda un bunchu Para estampar aquí Y poco más Así que para el siguiente episodio Iremos primero a comprar bombas A gastar las rupias que haga falta Y pues eso Luego de eso Hacer un viajecito en el tiempo Y a ver que hay Vale Vamos a recoger esto Yo he venido a hablar de mi cofre Oh justo Justo ¿Cuántas? 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 Por favor dime cuántas Diez bombas Not bad Vamos a guardar Si Que casualidad Esto es el destino Gente Quieren enfrentamiento con Dodongo Vale Hay que drop Vale We got it Uf Casi me caigo Ya está Perfecto Vale Tenemos ocho tries Ocho shots O suits O suks Para matar a Dodongo Con esas ocho bombas Bueno Siete ¿Por qué? Porque tenemos que gastar Tristemente No me quemes Hombre Ten piedad de mi Tenemos que gastar Porque primero Aquí en esta zona Creo recordar Que había que Usar bombas Vale Y luego Para bajar Directamente Al Dodongo Hay que usar Más bombas Entonces Vale Aquí no sé Que había Que a lo mejor Es otro enemigo Que me hace gastar Obviamente Otro enemigo Que me hace gastar Bombas Doce Y para nada Para una triste Escultura Que la podría haber Recogido Y ya está Pues nada Cinco bombas Que tenemos Nada más Y sin los guantes O brazaletes O muñequeras O pulseras ¿Cómo lo llamamos Gente? Vale Aquí Hay una Dama Mamadísima Aquí hay Un objeto Que es inútil Esto Lo vamos a empujar Vale A ver Ahí está Pues nada Yo lo voy a intentar Por favor Dame bombas Oh Ojo La suerte Que estamos teniendo Loco Menos mal Chaval Menos mal Porque si no Pues imposible Sin bombas No matas A Dodongo Güey Bueno El episodio Va a ser Un pelín Más largo Como es obvio ¿Cuánto llevamos? 36 minutos ¿Qué son 36 minutos? Si luego os veis Directos De 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 X Persona O youtuber O streamer De 3 o 4 horas Tampoco pasa nada Entonces Es que claro ¿Qué hay? Otro cuarto de corazón Ni tan mal Pues eso No me voy a sentir mal Por subir un vídeo Un pelín más largo ¿No? Yo creo que todos Lo gozáis Si habéis llegado A este punto del vídeo Escribid en el En los comentarios Yo lo gozo Y me tiro por un pozo Todos en el En el chat En los comentarios Yo lo gozo Y me tiro por un pozo Hola La música Es un poco creepy Esto yo he visto Los pros que se ponen aquí ¿Por qué? Porque es como un punto Eh Ostras Que había que pagarle Vale Ya hemos malgastado una bomba Es como un punto de 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 Voy a salvar en los ojos como desamparados. Hola, no te cuentes a un ladrón. Hola, soy Dodongo y soy borracho Hola, soy Dodonguito Como bombas y me comamos palazos Porque así soy yo. Viva do dongo. Viva do dongo. Si me gana la partida no voy a considerar un tongo. Un tongo muy especial. Viva do dongo. Ojo a los minutos musicales que nos estamos sacando en esta serie. Si alguien pudiese hacer recopilación. Perdón, de todos los momentos musicales del canal. Me saco un disco que vamos. Eso lo vendemos y sacamos todos los dólares. Bueno, do dongo ha quedado un poco en the shit. Está haciendo por vivir. Mira, hasta luego. Hasta luego. Me voy de la vida. No me puedo despedir por aquí. Pero cortaría el vídeo sin más. Pero a ver que nos dan ahora. Es que claro, ahora nos tienen que dar algún objeto. Y si corto pues no lo veis. Pero vamos, que intención de cortar ya. Así que vete dándole... Oh, vale. Medallón de luz. Vete dándole un me gusta a este vídeo. Y no sé. Pon un comentario diciendo... Maldito do dongo. Maldito do dongo. Alias el tongo. Do dongo el tongo se va a llamar el episodio. O el tongo de do... De do dongo. No lo sé. Ya iré viendo. Bueno, yo voy a guardar. No sé qué estoy haciendo. Que me quiero hacer link grande. Y eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Así que apóyalo con un me gusta. Bueno, no solo uno. Todos los que puedas. Si tienes multicuentas, no te cortes. Dale ahí al me gusta. Me cago en la mar. Y hasta la próxima. Ja, ja, ja. Do dongo, ja. El mapa, ja. Do dongo la exploradora, ja. El mapa, ja. 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 Ja.